La señal presenta un programa para toda la familia. La aventura de crecer, una visión psicoanalítica de la cultura. El juego, la actividad más importante de los niños. El juego es una cosa seria, hay que tomarlo en serio, no es jugando el juego. El juego es el centro del pensamiento infantil, es el instrumento importante para el desarrollo del niño. A través del juego hacemos todo cuando somos niños. Este siglo ha rescatado problema de la democracia o asunto de la democracia o gracias a la democracia como lo quieran ver, ha rescatado un montón de cosas. Ha rescatado a la mujer, le ha dado libertad. La sexualidad le ha dado otro lugar distinto. También ha rescatado y ha descubierto la sexualidad infantil, cosa que hablaremos en otro programa. Y el juego, ya no podemos decir como se decía antes, que los niños que juegan, no, eso están perdiendo el tiempo. Eso no lo deben jugar. Impídales eso porque es asunto del demonio el juego. No, el juego es aprendizaje. Aprendemos jugando y lo vamos a ver muy claramente en este programa. Vamos a oír muchos testimonios, variados, importantes, en relación con el tema. Vamos a empezar con Mara Cristina de Palacios en su ronda del Nogal. Mara Cristina, ¿cómo aprende un niño pequeño? El niño pequeño aprende jugando. El niño se pone en contacto con el mundo a través del juego. Para el niño el juego es tan importante como para el adulto pensar o trabajar. ¿Por qué juegan los niños? Los niños juegan porque quieren ponerse en contacto con el mundo, porque quieren descubrirse a sí mismo. El niño, lo primero que juega es con sus manos. El niño mira sus manos, las incorpora en su propio yo y empieza a manipular, a mirarlas. Y uno ve que el niño puede pasar horas enteras mirando, moviendo sus deditos, incorporando sus manos dentro de él. ¿A qué edad comienzan a jugar los niños? Empiezan a prejugar desde muy chiquitos. Ellos empiezan a incorporar sus juegos, a mirarse el piecito, a chuparse el dedo, a hacer movimientos con su cuerpo, a mecerse, a arrullarse, a cogerse el pie, a voltearse en la cuna, a hacer movimientos con todo su cuerpo. Ellos juegan consigo mismos, incorporan su yo dentro de ellos. ¿Tendrá un sentido para el niño jugar a nivel profundo? Porque tú decías que el juego para descubrir el mundo. Pero allá a nivel de su mundo interno, ¿cuál sería la función del juego, Mara Cristina? La función del juego es trabajar, la función del juego es descubrir, ponerse en contacto con lo que le rodea. La función del juego es empezar a pensar. ¿Y qué piensas tú de la función del juego como algo para impedir la angustia de separarse de mamá? También. El niño se indemniza. El niño cuando se chupa el dedo seguramente se está indemnizando y se está consintiendo. Se está dando un poco de apoyo, se está dando un poco de aliento para manejar aquellas frustraciones que son inevitables en la vida. Es imposible por más protectora que sea la mamá que impida que el niño tenga frustraciones, viva con esas frustraciones y maneje esas frustraciones. El aprendizaje del niño, no lo olvidemos, es un acto espontáneo. Venimos con instalación para aprender. Lo que necesitamos es que el ambiente estimule ese aprendizaje. ¿Cómo lo estimula? A través del juego. El niño aprende jugando. Y el juego tiene dos funciones importantes. Ya lo hemos visto. La primera, reconocer, meterse en el mundo externo, dominarlo, saber de él, entenderlo, comprenderlo, etc. Y la segunda, expresar como en una escenificación lo que está viviendo adentro. Entonces, el juego sirve para calmar ansiedades, para expresar sus tensiones, sus temores, sus deseos, curiosidades, etc. Todo lo de afuera se expresa a través del juego. Y sabemos que el juego empieza, ya lo dijo María Cristina, con el bebito. El bebito juega con su cuerpo. Y luego empieza a jugar con objetos. El juego del cuerpo es el juego de empezar a dejar a mamá. La importancia, los analistas insistimos en eso. Jugar de alguna manera es reemplazar a mamá. Nacemos con un impulso espontáneo para aprender. El niño lo hace a través del juego. Y el jugar se convierte entonces en su primordial actividad psicológica. Allí, como en una obra de teatro, escenifica sus placeres, sus dudas, sus necesidades, sus frustraciones, sus traumas, sus conflictos y sus confusiones. Por eso decimos que jugar es para el niño como el pensar o el trabajar para el adulto. María Cristina, ¿cómo juegan los niños en un jardín de infantes? Los niños comienzan jugando con ellos mismos. Ellos quieren ser parte de un todo. Todo les pertenece. El kinder les pertenece. Los juguetes son solo para ellos. Quisieran acopilar todos los juguetes y ponerlos en un cerrito y apoderarse de ellos y no compartirlos con nadie. Recogen una cosa, la ponen, la montonan, recogen otra, la montonan. Y ese es el juego, llevar y traer, llevar y traer. A medida que los niños van creciendo, se van dando cuenta de que tienen que compartir. Que si yo te presto, tú me prestas. Que si yo te cambio, tú me cambias. Y empiezan a correlacionarse y empiezan a jugar de a dos en dos, de tres en tres. Los niños también buscan mucho los rinconcitos. Los rinconcitos oscuros. Aquellos rincones, casitas o cuevitas que le recuerdan un poco su vientre, el vientre de su mamá. Entonces ahí se esconden y a veces es increíble. Llevan una tacita o llevan un osito y se meten en ese huequito y duran horas jugando ahí en ese rinconcito. Es algo muy lindo. ¿Hay diferencias en el juego según la edad? Por supuesto, por supuesto. Los niños comienzan en un juego absolutamente egocéntrico. Son ellos y el mundo. El mundo les pertenece. Los niños inclusive se llevan una taza entre el bolsillo para la casa porque es de ellos. Se llevan la tiza, se llevan la crayola, se llevan las tijeras. Todo les pertenece. Ellos y el mundo son una sola cosa. Poco a poco empiezan a diferenciar que eso no es de ellos, que eso es del kinder y que vienen y lo cogen prestado, lo juegan, lo utilizan, lo aprovechan, lo disfrutan y después lo devuelven a su lugar. Pero los niños cambian a medida que van creciendo en su juego de una manera impresionante. Es dramático como mes a mes el niño empieza a jugar de una manera diferente. A medida que pasa el tiempo, el juego del niño sufre cambios muy importantes. Hay que anotar que al principio los niños juegan solos. De pronto toleran la presencia de otros niños mientras están jugando, pero estos no participan dentro de su juego. A medida que avanza la socialización, el juego comienza a convertirse en una de las maneras en que se lleva a cabo la socialización. ¿Cuáles son las actividades de juego más importantes en el jardín? Bueno, las actividades más importantes de juego son el compartir las cosas cuando ya tienen edad de compartir, el jugar a la casita, el jugar a lo que ven alrededor de ellos. Si el papá es médico, ellos quieren ser médico, se quieren disfrazar. La mamá, que es muy vanidosa y que se pinta mucho, entonces la niña quiere jugar a pintarse las uñas y quiere jugar a maquillarse y quiere jugar a ser señorita. La imitación es muy importante en el juego. La imitación es totalmente importante. Yo pienso que los niños juegan primordialmente por imitación. La edad a la que los niños usualmente entran al jardín infantil, los tres años, que lo deseable es que se prolongue por lo menos hasta los cinco, tiene dos características muy importantes desde el punto de vista de su desarrollo emocional, que son el juego, por una parte, y por la otra, la socialización. Así pues, todas las actividades que se llevan a cabo en el jardín infantil deben centrarse en estos dos hitos del desarrollo, deben girar en torno a estos dos ejes. Recapitulemos algunos conceptos importantes. El jardín de infantes, sitio a donde se va. Primero, a jugar. Y segundo, a través del juego, a desarrollar las funciones básicas del aprendizaje. La atención, la concentración, la memoria, la psicomotricidad, la capacidad de juicio, los valores, etc. Y los niveles del juego. El juego va desde que se ingresa hasta que se sale. Se ingresa para separarse de mamá. Juegos para separarse de ella. Y para hacer esto más amable y más amoroso. Y luego, juegos de socialización. El niño juega en paralelo, luego juega con los otros niños. Y al final, los juegos para que el niño ya se integre definitivamente a esa nueva sociedad que se va a enfrentar, que es el colegio grande. El juego es central para el desarrollo de un espíritu democrático si estimulamos la actividad y la participación de los niños en el jugar. Es un formidable instrumento para la socialización. Si permitimos que nuestros hijos vean televisión de una manera indiscriminada, corremos el riesgo de fomentar la pasividad y la inercia y contribuiremos al empobrecimiento de su aprendizaje, de su creatividad y, por ende, de su desarrollo. Ana María, la pintura es una labor muy importante para los niños. Juegan con ella. ¿Para qué sirve jugar con pintura? Pues, es importantísimo porque sus primeros trazos se empiezan a desarrollar, empiezan a firmarse a través del papel y de la pintura. Entonces, los niños, a partir de los tres años, empiezan a salir del garabateo, que es como un caos, un universo de muchos rayones, y luego hacen gran círculo para ser como el universo. Y de ese gran círculo empiezan a salir como las extremidades. Y les hacen unos ojos bien grandes y empiezan a hacerle la nariz. Entonces, a partir de ahí, empiezan como ya a encontrar la figura humana, a firmarse ya ellos el dibujo. O sea, ellos tienen un desarrollo que tiene que ver con su propia percepción de su propio cuerpo. Totalmente. Y la percepción del mundo. Totalmente. Entonces, la pintura es para expresar estas percepciones que él va teniendo. Sí, totalmente. Y a partir del proceso que ellos van teniendo físico y mental y todo, se va viendo la pintura. Pero además aprenden los colores, aprenden... Todo, todo lo aprenden. Lo van aprendiendo, sí, con los colores van entendiendo pues todo también, las sensaciones, y se sensibilizan hacia los materiales y hacia el color. ¿Y la pintura espontánea? La pintura espontánea pues es clave porque a través de que ellos ya empiezan a expresar lo que sienten, uno empieza a entender el universo de ellos, ¿no? Que están sintiendo, que vivencias están expresando, y es como una clave para uno también entender el proceso en que ellos están. Viviana, hemos visto que dramatizan mucho, juegan mucho a los dramas con los niños. ¿Para qué sirve la dramatización en el juego para el niño? Mira, la dramatización es muy importante porque permite que los niños, a través de su juego dramático, el niño vaya tomando un actidoto ya tanto pasiva como una actitud de expresión. O sea, hay pasividad porque le ponen los dramas, y actividad porque intervienen en el drama. Te pongo un ejemplo, los títeres. Es pasivo, él observa, va interiorizando, va mirando las situaciones, ¿no? Y activo, ¿qué? Te puedo decir que un momento clave es el muñequero. A través de las dramatizaciones activas, el niño va representando emociones, sentimientos, va representando, de pronto, cosas concretas que le han sucedido fuera de su casa, en el colegio, cómo se siente triste, alegre. ¿Los valores? Los valores, va escribiendo qué es lo bueno, lo malo. Yo creo que eso es muy importante en la etapa preescolar, es darle la oportunidad de dramatizar al máximo. En cualquier momento de la semana, en el día, dramaticen sus juegos, dramaticen situaciones cotidianas. Eso básicamente creo que es fundamental en los preescolar. O sea, que el movimiento dramático implica que el niño pueda de alguna manera como elaborar su mundo interno a través de... Sí, canalizar, canalizar, enfocarse, mirar para dónde va, uno se da cuenta si un niño está feliz, o tiene algún problema, si está triste. Es muy importante en la edad preescolar para uno mirar este chiquitico, qué tendrá, qué le estará pasando en la casa, se sentará feliz aquí en el colegio, qué personas se influirán en este momento para que él actúe de esa manera, como uno va como excavando a ver si un niño emocionalmente se encuentra feliz, que es lo básico, ¿no? Bueno, María Cristina, ya vimos a qué deben jugar los niños. Ahora, dinos, ¿a qué no deben jugar los niños? Bueno, los niños no deben jugar por ningún motivo, nada de aquellos juegos que dinamicen o agresiven, pongan agresivos a los niños y les puedan hacer daño a sus compañeritos. Aquellos juegos de violencia, aquellos juegos con pistolas, con ametralladoras, aquellos juegos que generan la rabia, que generan la agresión, que generan la violencia y el agredirse, deben ser totalmente eliminados. ¿Y los juegos pasivos? Los juegos pasivos, aquellos juegos en que los niños son entes observadores y nada más, tampoco se deben jugar. Los juegos siempre deben dinamizar a la creatividad, al estímulo de crear nuevas actitudes, de crear nuevas cosas, de crear nuevas situaciones. Los juegos pasivos son tan violentos, muchas veces, tanto casi como los juegos violentos o los juegos agresivos. Hemos visto muchas clases de juegos, variaciones de ellos también. Ahora hablábamos de la pintura. La pintura nos permite expresarnos y aprender otras cosas como el color, el espacio, el manejo de la línea, etc. Habilidades. La dramatización nos permite expresar nuestros sentimientos y nuestros afectos. Juegos que no se deben hacer. Los juegos que existen demasiado, más sin embargo es importante saber que, por ejemplo, los niños tienen que expresar la agresión a través del juego. Si no le expresan a través del juego, entonces ¿cómo la expresan? Lo que hay que hacer con ella es canalizarla, canalizarla hacia una actitud que sea constructiva, que la agresión le sirva para crear y no para destruir. Eso es lo importante. De todas maneras, la labor del juego nunca nos cansaremos de decirla definitiva para la formación del mundo interno y de la realidad del niño. ¿Qué tiene que ver la familia con el juego del niño? Tiene que ver muchísimo. Una familia tranquila, una familia armónica, una familia donde se vive un ambiente de paz y de convivencia sana. El niño juega también sano, juega agradable, está tranquilo, se inventa sus jueguitos, a veces juega con sus hermanitos y no hay agresiones, o a veces juega solo, pero pasa horas enteras entretenido jugando con sus juguetes. El niño que vive solo, que se le pasa metido viendo televisión, que se siente abandonado, es un niño que viene al kinder y al jugar agrede, pega, muerde, rasguña, quiere pelea. ¿Cuando un niño tiene problemas, se pueden ver estos problemas a través del juego? Por supuesto que sí, los niños que están agresivos o que están inconformes con la vida que están llevando en su casa, que están viviendo cambios, que están viviendo separaciones de sus padres, que están viviendo maltrato, de alguna clase de maltrato, inmediatamente vienen al kinder a transmitir ese maltrato que reciben ellos. Aprender a usar el cierre, usar los botones, cerrar y abrir una hebilla, amarrarse los cordones de los zapatos, los colores, las texturas, lo áspero, lo suave, todo jugando, padres de familia. El juego, la actividad más importante del niño, se aprende jugando, ese es el centro del juego. Pero también el juego nos demuestra cuando el niño tiene problemas, los abusos, las agresiones, los maltratos, todo esto lo vemos a través del juego. Pero más nos preocupa todavía el niño que no juega, a ese le vamos a dedicar todo un programa. Los padres deben tener siempre presente que jugar es la actividad más importante de sus hijos y por consiguiente es esencial que busquen participar activamente en los juegos del niño. Una función del jardín de infantes debe ser enseñarles a los padres a jugar con sus hijos y orientarlos en actividades lúdicas que permitan fomentar junto con la escuela los mismos valores y normas y estimular las mismas líneas de desarrollo. Nunca nos cansaremos de insistir en la enorme importancia que tiene el juego para el aprendizaje en los niños. Este es un mensaje ante todo dirigido a los maestros. Hay que usar el juego, el juego amoroso, el juego cariñoso, el juego dirigido. No dejar a los niños solos jugando, acompañarlos a jugar e integrar su juego. Porque los niños aprenden a través del juego, expresan a través del juego, pero ante todo aprenden a través del juego. Podemos disminuir el juego y maltratar y volvernos presionantes con los niños, pero los volveremos niños sometidos. Niños que no pueden pensar que solamente memorizan. Niños no creativos y la democracia es creatividad, no lo olvidemos. Insisto, no nos cansaremos de repetirlo, señores pedagogos. El juego es el centro del aprendizaje en los niños. Vamos a dejar por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!